La oveja yao es singular Será tu amiga aunque no sepas bajar Es peculiar, no vas a olvidar La vida con la oveja yao La oveja yao es singular Sus trucos nadie va a poderlos igualar Me va a gustar este lugar Ven a hablar con la oveja yao Ven a hablar con la oveja yao Ven a hablar con la oveja yao ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Woo! 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 ¡Ah! 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 ¡Bee me! ¡Bee me! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!